¿Qué dice, señora? ¿Cómo anda, señor? Aquí estamos para celebrar nuevamente la Santa Misa. Acá estamos. ¿Qué cuenta, doña? ¿Qué dice, don? ¿Cómo está usted? Despiértese. Vamos. Ya va a comenzar la misa. Ah, ya tenemos para la misa. Vamos a rezar por el eterno descanso del Papa Benedicto, que la verdad es que nos ha dejado mucho legado para trabajar en este camino de nuestra vida cristiana. Y esto, lo que él decía, no es un fin, es un encuentro. Así que vamos a rezar la oración que recitaba San Francisco Solano. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste. Sin que te rogara, me creaste. En crearme y redimirme, mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí, ten misericordia de mí, que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Muy bien, vamos preparándonos para rezar por el eterno descanso del Papa Benedicto. Vamos a pedir por todas las familias. Aquí estoy, Doña. Acá estamos, don. Vamos preparando el corazón. Lo vamos poniendo en la presencia de Él. Vamos anotando las intenciones de esta Santa Misa. Vamos a agradecerle a Dios también por todo este año que termina, por este año que hemos vivido, por este año que hemos luchado. Le pedimos a la Virgen Santísima que nos proteja, que nos acompañe, que nos cuide, que nos guíe. Y le pedimos al buen Dios que nos llene de su bondad. Vamos también anotando todas las intenciones y los agradecimientos, porque esta es la última misa del 2022, y ya mañana comienza el 2023, y seis años de misioneros digitales. ¡Qué interesante, ¿eh? ¡Cómo se oye el compadre! Ahí estamos entonces. Vamos a ofrecer esta misa por él, por el Papa Benedicto, y pidamos también por todas las intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres, que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres, que ama al Señor. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres, que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloriados en el cielo, y en la tierra pasan los hombres Te ama el Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor Amén Amén Oremos Dios todopoderoso y eterno, que en el nacimiento de tu Hijo Nos diste el principio y la plenitud de nuestra comunión contigo Concednos la gracia de ser miembros vivos de Cristo En quien se realiza la plena salvación de los hombres El que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén No disponemos a escuchar las lecturas Lectura de la primera carta de San Juan Hijos míos Ha llegado la última hora Ustedes oyeron decir que vendrá un anticristo En realidad, ya han aparecido muchos anticristos Y por eso sabemos que ha llegado la última hora Ellos salieron de entre nosotros Sin embargo, no eran de los nuestros Si lo hubiera sido, habrían permanecido con nosotros Pero debería ponerse de manifiesto Que no todos son los de los nuestros Ustedes recibieron la unción del que es santo Y todos tienen el verdadero conocimiento Les he escrito, no porque ustedes ignoren la verdad Sino porque la conocen Y porque ninguna mentira procede de la verdad Palabra de Dios Te alabamos, Señor Alégrese el cielo y exulte la tierra Alégrese el cielo y exulte la tierra Canten al Señor, bendigan su nombre Día tras día, proclamen su victoria Alégrese el cielo y exulte la tierra Alégrese el cielo y exulte la tierra Resuena el mar y todo lo que hay en él Regocíjese el campo con todos sus frutos Griten de gozo los árboles del bosque Alégrese el cielo y exulte la tierra Griten de gozo delante del Señor Porque Él viene a gobernar la tierra Él gobernará al mundo con justicia Y a los pueblos con su verdad Alégrese el cielo y exulte la tierra Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio A todos los que la recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo El Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Al principio existía la palabra Y la palabra estaba junto a Dios Y la palabra era Dios Al principio estaba junto a Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la percibieron Apareció un hombre enviado por Dios Que se llamaba Juan Vino como testigo Para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de Él Él no era la luz Sino el testigo de la luz La palabra era la luz verdadera Que al venir a este mundo Ilumina a todos los hombres Ella estaba en el mundo Y el mundo fue hecho por medio de ella Y el mundo no la conoció Vino a los suyos y los suyos no la recibieron Pero a todos los que la recibieron A los que creen en su nombre Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Ellos no nacieron de la sangre Ni por obra de la carne Ni de la voluntad del hombre Sino que fueron engendrados por Dios Y la palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Y nosotros hemos visto su gloria La gloria que recibe del Padre como hijo único Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él al declarar Este es aquel del que yo dije El que viene después de mí me ha precedido Porque existía antes que yo De su plenitud todos nosotros hemos participado Y hemos recibido gracia sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés Pero la gracia y la verdad Los han llegado por Jesucristo Nadie ha visto jamás a Dios El que lo ha revelado es el Dios Hijo Que está en el seno del Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio Sean borrados nuestros pecados Y hoy Señoras y señores Aparte de rezar y pedir por el Papa Benedicto Para que descanse paz Vamos a pedirle también al Señor Por cada uno de nosotros Por ustedes, por mí Y por todo este año que hemos vivido Al principio Y vamos a empezar en este 2022 Con todas las luces y las sombras Un año que ha sido marcado por un post pandemia Y que ha implicado una post pandemia Un luchar a recontrarse con uno nuevo Y sí, porque es nuevo todo Tu modo de trabajar Tu modo de verla a la vida Porque es valorarla a la vida de otra manera Porque estuvimos dos años encerrados Porque estuvimos con barbijo Porque teníamos un ritmo de vida totalmente distinto Esto ha marcado también un antes y un después Por eso también es importante volver al origen de todo Ahora te invito a que des un pasito más Al origen de tu vida Porque haces las cosas Tu identidad Al principio Como comienza el libro del Génesis Volvé a tu principio Volvé a tus principios Creo que este 2023 que se viene Es también tarea para vos y para mí Para volver a nuestros principios A nuestro eje Porque también la palabra estaba junto a Dios Y vos tenés que estar junto a Dios Porque Dios te acompañó desde el inicio Amigo, amiga Volvés desde los inicios de tu vida Ahora voy a un segundo punto En ella estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Por eso luz y vida Vida y luz Hoy vos también tenés que transmitir vida Que este 2023 sea un camino Para que puedas transmitir vida Entusiasmo Para que te puedas llenar de él Es esa luz Que hoy Dios te propone Que vos podés iluminar Que vos podés ayudar Que vos podés fortalecer Amigo, amiga Usted puede dar tanta luz Con sus gestos Simpleza, sencillez Con su alegría Marque luz Marque entusiasmo Porque la luz brilla en las tinieblas Usted va a brillar Y a pesar de que no lo perciban Usted está brillando Mucha gente también va a querer destruirla Va a querer destruirla Lo va a difamar La va a difamar Pero usted tiene que seguir adelante Porque hay un Dios Que está con usted Señor, señora No se me tire abajo Cuántas cosas lindas Puede iluminar En la vida de los demás Pero con su propia vida Y por último El Señor también te invita A recordar Que nos da la dignidad De ser hijos de Dios La mayor grandeza Que vos y yo podemos tener Ser hijos de Dios Eso es lo lindo Y lo hermoso de esto Tener ese encuentro con Jesús Descubrirlo a Jesús Y por sobre todo Una vez que lo conoces a Jesús Tu vida cambia No me importa lo que fuiste en el pasado No me importa los errores Que cometiste en el pasado No te lo voy a sacar en cara Lo único que te quiero decir Es que mires ahora para adelante Y que dé lo mejor de vos Porque hay un Dios que está contigo Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vino Bendito seas por siempre Señor Por el misterio del agua Y del vino Haznos partícipes Señor De la divinidad Y aquel que se ha dignado A participar De nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio de alabanza A ti eterno Dios vivo Y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Dios nuestro Fuente del amor sincero Y de la paz Concedenos glorificar tu nombre Con esta ofrenda Que te presentamos Y por la participación En la Eucaristía Ayúdanos a vivir unidos En un solo corazón Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque gracias al misterio De la palabra hecha carne La luz de tu gloria Brilló ante nuestros ojos Con un nuevo resplandor Para que reconociendo A Dios visiblemente Lleguemos al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios El Universo Llenos están en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se convierta En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Porque el mismo La noche en que iba A ser entregado Tomó pan Y dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Juan Pablo II Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad De tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Carlos Al orden episcopal A los presbíteros Y diácoros Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el día santo En que la Virgen María Dio a luz Al Salvador del mundo Recuerda A tu hijo Joseph Ratzinger Benedicto XVI A quien llamaste hoy De este mundo A tu presencia Concédele que Así como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Cuando Cristo Haga resurgir De la tierra A los muertos Y transforme Nuestro cuerpo frágil En un cuerpo glorioso Como el suyo Y a todos nuestros Hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar a todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Allí Secarán las lágrimas De nuestros ojos Porque al contemplarte Como tú eres Dios nuestro Seremos para siempre Semejantes a ti Y cantaremos Eternamente Tus alabanzas Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Y en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que Nos ofenden Y no nos ejes Caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para ayudados Por tu misericordia Y hombres siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz es dejo Mi paz es hoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos La paz esté con ustedes Nos damos El saludo de paz Cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cáliz Sea para nosotros Alimento de la tarde Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felice los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás aquí En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrace y me una a ti No permitas que me separe de ti Divino Salmo Alma de Cristo santifico Cuerpo de Cristo salvo Sangre de Cristo embriado Agua del costado de Cristo la Pasión de Cristo conforte Agua en Jesús oye Dentro de tus llagas se esconde No permitas que me aparte Maligno enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte llamo Y mándame ir a ti Para ir con tus santos te alabo Por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor que tu pueblo Tantas veces ha ayudado por ti Pueda recibir hoy siempre Las ganas de tu amor Para que fortalecidos Por el inmenso Transcurso De la búsqueda del mayor bien Que es el bien etal Por Jesucristo nuestro Señor Bendiga a Dios En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Nos encomendemos a la Virgen Dios te salve María Llena de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dale Señor El descanso eterno Y brise para él La luz que no tiene fin Que el alma de Benedicto Descanse en paz Podemos quedar en paz Buen inicio de año Chau